Con esto que te voy a decir vas a aprender a hackear a tu cerebro para retener todo lo que estudias aún si no quisieras recordarlo, para aprender más rápido que antes y para elevar tu motivación hasta las nubes, aunque no te guste estudiar. Quédate hasta el final del vídeo porque voy a compartir contigo 8 técnicas, trucos, consejos o consideraciones científicamente comprobadas para que aumentes tu rendimiento físico, mental e intelectual ¡Comenzamos! Si sabes para qué sirve, lo aprenderás ¿Cuál es la utilidad de lo que estudias? ¿Alguna vez hiciste esta pregunta? Muy a menudo centramos nuestros esfuerzos en adquirir conocimientos, en entender y retener la información, pero no pensamos en lo que podemos hacer con ella, pero a partir de ahora detente un momento y pregúntate ¿Para qué sirve esto que estoy estudiando? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Es útil? ¿Puedo aplicarlo a mi día a día y a un puesto de trabajo? Aunque tú pienses que estudiar es importante, para tu cerebro no lo es y no querrá malgastar energía en ello. Y es que muchas veces, cuando te da pereza estudiar, no eres tú el vago, sino tu cerebro. Más que vago, es eficiente. El objetivo final de tu cerebro es no malgastar energía y así reservarla para los procesos que son esenciales para la supervivencia. Pensar y estudiar supone un alto consumo de recursos energéticos y el cerebro no se va a molestar en gastar energía en ello porque no lo considera necesario para sobrevivir y no lo va a hacer salvo si le resulta crucial o el beneficio de estudiar es evidente. Por eso, debes darle una razón de peso para que dedique energía a aprender. Imagínate dando uso a eso que estudias. Si tu cerebro asimila y entiende la utilidad de lo que aprendes, entiende para qué sirve esa información y, sobre todo, si puede ver el beneficio que le supone, no escatimarán esfuerzos para aprender. Y no, aprobar el próximo examen no es una razón de peso. Esa no es la utilidad de lo que estudias. De ahora en adelante, identifica el para qué te sirve lo que quieres aprender y no volverás a sentir pereza en tus sesiones de estudio. Visualiza lo que estudias. Para eso, convierte los datos abstractos en concretos y crea imágenes con ellos. Los datos abstractos son etéreos, tenues e intangibles. Es muy difícil imaginarlos. Sin embargo, los datos concretos son palpables, cercanos y fáciles de imaginar. ¿Qué forma tiene la alegría? ¿Y una vaca? No te puedes imaginar la alegría, pero sí que puedes imaginarte una vaca. Los registros mentales que guardas en tu cerebro te permiten reproducir esos datos de forma visual. A tu cerebro le resulta mucho más sencillo de entender todo aquello que puedes convertir en imágenes y, en consecuencia, te será más fácil de recordar. Para convertir los datos abstractos en visuales, puedes utilizar ejemplos, metáforas, similes, historias, dibujos o diagramas. ¿Ten un lugar exclusivo para estudiar? Tal vez conoces el experimento del perro de Pavlov. Pavlov se dio cuenta de que su perro comenzaba a salivar cuando le daba de comer. Entonces, en su experimento, hacía sonar una campana cada vez que le ponía comida y descubrió que cuando la tocaba, aun si no le llevaba de comer, el perro comenzaba a salivar. Esto es lo que se conoce como condicionamiento clásico. El perro aprendió a asociar el sonido de la campana con la comida. Puedes hacer lo mismo con las diferentes zonas de tu casa. Por ejemplo, usar el sofá solo para descansar, la cama solo para dormir y el escritorio solo para estudiar. Así estarás asociando el escritorio con el estudio. En consecuencia, cada vez que te sientes frente a él, te resultará más sencillo ponerte a estudiar y no distraerte con otras cosas. Establece recompensas y castigos. Cuando termines tu sesión de estudio, premiate con algo que disfrutes. Puedes comer algo que te guste, quedar con tu pandilla, jugar algún videojuego, descansar, lo que quieras. La única condición es que sea algo que te resulte placentero y que lo disfrutes. El objetivo no es usar eso para obligarte a estudiar pensando que cuanto antes acabes, antes te dedicarás al ocio, ni usarlo como la fábula del burro y la zanahoria. El objetivo es asociar ese estímulo placentero con el estudio, para condicionarte a estudiar en el futuro. Esto sucede gracias al sistema de recompensa, que es, dicho de forma sencilla, el mecanismo que se encarga de asociar las diferentes situaciones con las sensaciones de placer o dolor, con el objetivo de que aprendamos si debemos realizarlas de nuevo en el futuro o no. La recompensa recibida hace que tu cuerpo segregue endorfinas, que se encargan de hacerte sentir placer, y dopamina, que te dará la sensación de logro y motivación. Márcate un objetivo para cumplir en tu hora de estudiar y hazlo. Completar objetivos también activa el sistema de recompensa y resulta placentero, así que puede ser un premio más que suficiente. Cuando no estudies lo que te habías planteado, el mero hecho de no hacerlo puede ser un castigo válido, salvo si te da absolutamente igual el estudiar o no. En ese caso, te convendría establecer algún sistema de consecuencias no deseables como castigo a no estudiar. Por ejemplo, no quedar con tus amigos, aburrirte, cambiar la cena que tanto te gusta por otra que no disfrutas o simplemente seguir estudiando más tiempo del que tenías pensado. Cuando te quieras dar cuenta, estudiar no te supondrá ningún esfuerzo. Duerme bien Ya sea para estudiar, trabajar o para cualquier cosa, recortar en tus horas de sueño es justo lo que no debes hacer si quieres tener un buen rendimiento académico. Durante la noche, el cerebro se encarga de reorganizar la información almacenada y de restaurar tu capacidad intelectual para que, al día siguiente, puedas hacer pleno uso de tus facultades. En consecuencia, la falta de sueño hará que te resulte más complicado asimilar y retener la información. Por eso mismo, acostarte tarde el día previo a un examen puede condenarte, sobre todo si no lo tienes bien preparado, pues te resultará más complicado comprender el contenido del mismo, mantener la concentración y todos tus procesos mentales serán lentos. Además, la probabilidad de que te quedes en blanco o te olvides de información se multiplica, pues es al dormir cuando el cerebro se encarga de consolidar todo lo aprendido durante el día. Por eso, es tan importante gozar de un sueño de calidad después de una jornada de estudio. Para asegurarte de tener un sueño reparador, evita la luz azul por las noches, no tomes cafeína más allá de las 4 de la tarde, no hagas cenas copiosas, tenga un horario fijo para irte a dormir y mantén el dormitorio completamente a oscuras. Ya sabes, duerme bien para recargar tus pilas, refrescar tu mente, aprender y mejorar tu rendimiento. ALIMÉNTATE BIEN Todo lo que tenga que ver con mantener un estado de salud óptimo tiene un impacto positivo sobre tu capacidad para estudiar. Hacer comidas demasiado aguntantes hace que se dirija más sangre al estómago que al cerebro y, en consecuencia, sentirás pesadez estomacal y somnolencia. Es mejor hacer comidas más ligeras. La glucosa es el combustible del cerebro. Los alimentos dulces te pueden dar un empujón energético momentáneo, pero abarrotarte de azúcares en muy poco tiempo puede tener el efecto contrario, aparte de conseguirte una diabetes. Además, es preferible elegirlos de puentes naturales y no procesadas. Comerte una fruta o un trozo de chocolate negro durante tu estudio es una forma perfecta de darle a tu cerebro el chute de glucosa que necesitas. En definitiva, llevar una dieta equilibrada y saludable te ayudará a mantener el estado de salud adecuado para mejorar tu rendimiento y capacidad física e intelectual. MUÉVETE Y HACE EJERCICIO No hace falta convertirse en un ácido del gimnasio ni echar horas al día entrenando. Basta con 20 ó 30 minutos de actividad física para experimentar sus beneficios. Puedes salir a correr, caminar o hacer cualquier tipo de ejercicio por tu cuenta. Hacer deporte te dará mayor energía y capacidad física. Contribuye a oxigenar el organismo, de lo cual también se beneficiará tu cerebro pudiendo mejorar tu capacidad de concentración y memoria. Además, debido a la liberación de endorfinas que produce, te encontrarás con el ánimo más alto, lo cual te dotará de la actitud adecuada para estudiar. Así que no vuelvas a excusarte con la falta de tiempo y saca un ratito para hacer algo de ejercicio. RELÁJATE Es habitual encontrarse a estudiantes en situación de estrés elevado, sobre todo en época de exámenes. El estrés y la ansiedad pueden aplacar tu capacidad intelectual, crearte dificultades para recordar lo que estudias, afectar a tu calidad de sueño, disminuir tu concentración, afectar a tu estado de ánimo y, finalmente, hacer que todos tus esfuerzos por aprender sean inútiles. Puedes usar técnicas de relajación para mantener el estrés y la ansiedad a raya, mejorar tu estado de salud y mejorar tus capacidades. Meditar, hacer ejercicios de respiración o hacer deporte son técnicas de relajación muy efectivas que puedes realizar en tu día a día. Si tienes en cuenta estas 8 consideraciones, tu éxito como estudiante está garantizado. En resumen, si sabes para qué te sirve, lo aprenderás, visualiza lo que estudias, ten un lugar exclusivo para estudiar, establece recompensas y castigos, duerme bien, aliméntate bien, muévete y haz ejercicio, y relájate. Recuerda que este vídeo es el cuarto de una lista de reproducción con consejos para estudiar mejor. Si quieres ver los vídeos anteriores, te dejo el enlace en la descripción. Ah, y suscríbete si te ha gustado el contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.